¿Nahuel o Malagón? Nahuel, sin duda. ¿Layun o Aquino? Aquino. ¿Cáceres o Samir? Cáceres. ¿Cuentes o Angulo? Angulo. ¿Dos Santos o Carioca? Carioca. ¿Fidalgo o Gorriarán? Fidalgo. ¿Cendejas o Córdoba? Córdoba. ¿Valdés o Vigón? Vigón. ¿Quiñones o Lainez? Quiñones. ¿Henry o Guignac? Esa es muy difícil. No he podido contar la historia, pero lo de Henry ha sido fantástico. Me quedo con Henry Martín. ¿América o Tigres? Tigres. ¿Cuál es? ¿Quién?